Prrrr Niño 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 Y no y si ya va ya va ya va Y si cargo aquí y le digo te amo No puedo hacer eso Es lo mismo No mames, ¿por qué eso está todo bug aquí? Ay, y son varias Pensé que solamente era ella Pero aquí está el pelo de... Aquí está el pelo de ella Y el ojo de ella Pobre Larita fue por Lara Ya va Porque ahí estaba Sayori Sí, pero ahora está todo bugueado Y está bugueado con todas ellas Pero ya se murió Sayori.exe ha desaparecido Es que esa no está más Por eso se colgó, se bugueó No, Siri, déjale Quisnear Es que no estoy entendiendo bien Segunda parte, Lara Vale, debe empezar Está muy raro Esto debería ser así No estoy entendiendo nada, de verdad Si revisas los archivos del juego El personaje de Sayori ha desaparecido Ah, segunda parte empieza Así va Empiezan los juegos del hambre Tranquila, cada vez es peor Ya, pero Pero puedo volver a jugar el juego Desde el comienzo Y estaría normal O sea, ahorita porque estoy jugando la segunda parte Se va a poner más kawaii ahora Veo una chica molesta Corriendo hacia mí desde lejos Habitando los brazos de él Esto es lo mismo de antes Esa chica es Sigue y no mires atrás Síguele Ya sabes el tipo Pero ya va O sea, esto obviamente ya todo lo leí Así que no Empieza de nuevo todo Pero como si Sayori nunca hubiese existido Laura, ¿qué hiciste? Colgaste el juego Ya, pero O sea, ya va, ya va, ya va Lo que yo quiero saber es Si después puedo volver a jugar el juego Desde el comienzo Cuando todo esté bien Y escoger a Sayori, por ejemplo Ay, ay, ay Ay, Dios mío Si puedes hacerlo, ok Si, pero el final es igual Si puedes hacerlo No, tú sí No, obviamente voy a seguir Pero solo quiero saber si puedo hacer eso cuando termine Pero ahora ¿Quién lo va a invitar al club? Si ella no está Sayori siempre mueres Digas lo que digas ¿En serio? Hagas lo que hagas Amén Y si sí me gusta También muere Dios mío No esperaba verte aquí Pero aquí se supone que era Sayori Al terminar todo el juego No se puede jugar de nuevo Lo tienes que volver a instalar Siempre con F A la niña de la infancia No mames Que Sayori Imagínense Al que si haya escogido Ella Y Guau Pero y si yo Y si a mí me hubiese gustado Ella desde el comienzo Y le hubiese acertado A todos sus poemas Y le hubiese dicho Te amo Aún así se muere O sea, es que no tiene sentido No sé No sé No sé Yo creo que puedo salvarla Porque eso es lo que ella quería ¿No? Ha pasado mucho tiempo ¿Verdad? Sí, lo ha hecho Mónica sonríe dulcemente Nos conoce Esto sí lo leí Sigue más popular Solo que esto lo lee Cuando está en Esto pasa cuando está en el salón Sí Nunca sigue aquí Nunca sé Pues sería una de fe De todas formas O sea, no puedo creerlo O sea, aunque haga lo que haga No O sea, es que Qué horrible O sea, y yo porque estoy con Yuri Pero Y si me hubiese gustado ella No puedo jugar con ella No puedo llegar al final del juego con ella Es que es muy depresiva Pero Y si le digo te amo No se pone feliz ¿Por qué viniste aquí? De todos modos De todos modos Estoy buscando algunos suministros para mi club ¿Sabes si hay algún papel de construcción aquí? ¿O marcadores? Supongo que podrías revisar en el armario Estás en el club de debate, ¿verdad? Ah, sobre eso Te he hecho desde el club de debate ¿En serio lo dejaste? Sí Para ser honesta No puedo soportar toda la política En torno a los clubes principales Se siente como si nada más quisieran Si esto ya lo leí En este caso ¿A qué club decidiste unirte? En realidad Estoy empezando uno nuevo Pero ya estas veces Me está explotando el cerebro En serio No Es que Es que no tiene sentido Sí, al final del juego Todo tiene sentido Bueno En lo que cabe Eso es la más 18 del juego Pídele, Pac No, no Esto está muy raro ¿Por qué hizo así cuando dijo club de literatura? Literatura Eso suena como Aburrido ¿Cuántos miembros tienes hasta ahora? Y se ríe Porque ella Ella se ríe como si lo supiera O sea, como si supiera De la partida anterior O algo así Es un juego tan kawaii Que me da ternura Pero estás bien traumada, Lara Es que Sí está bien raro Eso pasará cada cierto tiempo Y empieza lo creepy Oh Es un poco embarazoso Pero solo somos tres miembros Solo somos tres de nosotros Hasta ahora Es realmente difícil Encontrar nuevos miembros Para algo que suena tan aburrido Ay, pobre Lara Duerme traumada Sí Ahora sí me voy a quedar pensando en esto A cada rato Bueno, puedo ver eso Pero realmente no es nada aburrido ¿Sabes? La literatura puede ser una Puede ser cualquier cosa Lectura, escritura, poesía Quiero decir Uno de mis miembros Incluso mantiene su colección de manga En el salón del club Espera, ¿de verdad? Sí, es gracioso, ¿verdad? ¿Quién era la que mantenía los mangas? La chiquita Ella siempre insiste En que el manga es literatura también Quiero decir Ella no está equivocada, supongo Y además Un miembro es un miembro, ¿verdad? Ya, aquí yo creo que debería guardar O sea Tipo guardar, pero ¿Deba qué? Espera, ¿qué? ¿Entonces para qué Mergas guardo? Surprise, motherfucker No, pero No, pero Sí, 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 sí En realidad sí estoy molesta Porque Porque, o sea, como Su cumpleaños Felicidades Pero es que yo pensaba Hacer el juego otra vez O sea Lo que básicamente Lo de guardar Solamente sirve Para seleccionar Los poemas Una cosa así ¿Acaso Mónica dijo Ella? Hey Lara ¿Por casualidad Todavía estás buscando Un club para unirte? Quiero decir Supongo que sí Pero En ese caso ¿Hay alguna posibilidad De que me hagas Un gran favor? No te pediría Que te unas Pero Si al menos pudieras Visitar mi club Me haría muy feliz No puedo creerlo En serio Qué loco Nunca había jugado Un juego así Simplemente había jugado Juegos en que Guardabas Cargabas Y normal Qué locura Por favor Bueno Supongo que no tengo Motivos para rechazar Además ¿Cómo podría rechazar Alguien como Mónica? Claro Supongo que podría checarlo Oh No me digas Que se va a quedar Con Mónica al final O sea Nunca me voy a quedar Con la que yo quiero Siempre va a ser con Mónica Algo así Eso es lo que hace especial Este juego No Sí Pero está muy bueno O sea Está muy bueno La forma en que Está hecho el juego Eres muy dulce Lara Lo sabes No No es nada Realmente Vamos entonces Buscaré los materiales En otra ocasión Tú eres más importante Amorra Me da miedo Hoy vendí mi alma A Mónica Y su sonrisa Irresistible What? No ¿Qué? Vendió su alma Mónica ¿Cómo que? Tímidamente Sigo a Mónica Al otro lado De la escuela Y al piso De arriba Una sección De la escuela Que es Rana Me visito Blablabla Estoy de vuelta Y trajo Un invitado Conmigo Un invitado ¿En serio? ¿Trajiste a un chico? Es que eso Lo decía La otra Por eso Que manera De matar La atmósfera No sé Es gracera Natsuki Pero de todas Formas Bienvenido Al club Lara ¿Cómo que bienvenido Al club Si ni siquiera Aceptado Y aparte Ellas mismas Dijeron Que Sayori Era la que Mantenía El ambiente Así como Bien chévere Y que Ahora que ya No está ¿Qué van a hacer? Todas las palabras Se me escapan De esta situación Este club Está bien Increíblemente Adivinaré Eres el novio De Mónica ¿Verdad? ¿What? ¿Qué? No, no lo soy Natsuki Pero eso no era Lo que le decía Sobre Sayori Cambio muchas cosas Así que ojo Sí, sí, sí O sea Estoy como pasando Lo que recuerdo Lo que no recuerdo Lo estoy leyendo La chica La chica con actitud Cuyo nombre Aparentemente Es Natsuki Ok Su figura Aquí esta vez Para todos Los que Decían Es de primer Año Su figura Me hace pensar Que probablemente Es de primer año Ojo 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 Que no es legal La morrita La E Pero no puedo creer Este es madre De todas formas Esta es Natsuki Siempre llena de energía Y esta es Yuri La vicepresidenta Y Yuri También se va a morir Es un placer Conocerte Yuri Quien parece Completamente Más madura Parece Tener dificultades Para mantenerse al día Como personas Como Natsuki Fue un placer Conocerlas a ambas Me encontré Lara en un salón De clases Y él decidió Venir a ver el club ¿No es genial? Espera Mónica ¿No te dije Que me avisaras Con anticipación Alguien te trae Antes de traer Alguien nuevo? Iba a Bueno Ya sabes Ah Lo de los pastelitos Claro Por eso es que Ahora no hay pastelitos Lo siento Lo siento No lo olvidé Pero casualmente Me encontré con él En ese caso Al menos debería hacer Un poco de té ¿Verdad? Sí Eso estaría genial ¿Por qué no te sientas? Las chicas Tienen algunos escritorios Puestos para formar una mesa Yuri camina Hacia la esquina De la habitación Abre el armario Mientras tanto Mónica Y Natsuki Se sientan frente a frente Antes era Antes era Natsuki Y Sayori La que se sentaban juntas A un incómodo Toma asiento Junto a Mónica Ahora se sentaron Todos juntos Entonces Sé que en realidad No planestes Venir aquí Pero nos aseguraremos De que te sientas Como en casa ¿Está bien? Como presidente Del club de literatura Es mi deber Hacer que el club Sea divertido Y emocionante Para todos Esto está muy raro Entonces me sorprende Que todavía No haya más personas En el club Debe ser difícil Empezar Si lo había dicho Esto todo Si lo había dicho Casi segura De que todos Podemos hacer crecer El club Antes de graduarnos No es así Natsuki Y aquí Creo que le decía Era a A Sayori También Porque ella se hablaba Mucho con Sayori Bueno Supongo Esas chicas diferentes Todas interesadas En el mismo objetivo Y ahora dice Haber encontrado A estas dos Y antes Era a las tres Y regresa a la mesa Llevando fuego de té Coloca las tasas Esto sí Esto es lo mismo Las profesoras Nos dieron permiso 20.000 Yuri Solo trata De impresionarte Mi intención Sabes Te creo Esto sí es igual La cosa es cuando Lo que cambia Es cuando Había como Interacciones Con la otra chica Con Sayori Es como que Ahí sí Se vuelve O sea Cambian las cosas Todo esto es lo mismo Estos sí Son todos Los mismos Diálogos No sé qué hacer De verdad Creo que Dios Aquí Obviamente aquí Volvemos a empezar Creo que voy a guardar Y seguimos mañana Con este desmadre Es que en serio Se ha quedado Quedé en shock Eso literalmente Es algo que no me esperaba En cerrar el juego Es que no sé No sé Fue Fue completamente Inesperado O sea Sí me imaginaba Literalmente Sí me imaginaba Que alguien se iba a morir O que alguien iba a matar A alguien O que iba a pasar algo así Muy muy feo O que me iban a intentar Matar a mí ¿Sabes? O sea Había pensado como Muchas cosas Que podía pasar Pero O sea Exactamente lo que pasó Y que ahora el juego Este como bugueado Es una cosa Es genial O sea El concepto en sí Es genial Pero me dejó impactada O sea En realidad me encanta Pero es muy loco O sea No Realmente no me lo esperaba Es loquísimo No 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 ¡Suscríbete al canal!